Y entre esos compromisos viene lo que es la modernización de la carretera transpenisular de Mañadero al Paralelo 28, incluyendo el Tamo de la Muerte. Ese va a ser una de las grandes obras que más va a beneficiar a Mañadero. Mañadero, parte alta, parte baja, porque va a llegar hasta acá, está pasando el Cebeta. Ahí se ocupa un boulevard, no nada más una modernización de la carretera, cuesta 225 millones de pesos, tiene mucho tiempo esa obra en rezago. Y va a venir el presidente de la república para firmar ese compromiso y que todos los encenadenses, en especial Mañadero, Nueva España, Las Flores, Las Palmas, Ejido Esteban Cantú, sean beneficiados. Es un buen muchacho, tiene ánimo de trabajar. Desde el día que él empezó a lanzarse como candidato de una encuesta, me gustó mucho su propuesta. Y yo por eso lo apoyo, porque me gustó mucho su propuesta. Primero Dios y gana para que pueda ayudar a las comunidades más vulnerables o más rurales, que estamos más lejos de la comunidad o de la zona urbana, por decir. Entonces aquí tenemos muchas necesidades por pedazos de carreteras que han quedado y no nos han ayudado. Eso ya tiene varios años que se han quedado esas obras inconclusas. Es por eso que nosotros apoyamos a Armando Ayala, porque tenemos fe en él, que sí nos va a poder ayudar.